Buen día chicos, de nuevo con uno de los videos que, mini videos de refuerza en la parte de matemáticas y de física Este es de un temita que uno tiende a pasar por alto en la parte básica y es de movimiento semiparabólico Entonces, movimiento semiparabólico cuando un cuerpo se mueve en dos dimensiones, pero partiendo de una velocidad inicial cero y de una altura determinada Cuando un movimiento semiparabólico está definido, tiene ciertas características La primera es que en el eje Y cae libremente, es decir, no hay una velocidad que lo impulse hacia abajo, sino cae libremente Y el cuerpo trae una velocidad constante en el eje X Por eso es que, además de que cae, va avanzando Cae por efecto de la gravedad y avanza en forma constante por efecto de la velocidad que se le imprime en el primer impulso ¿Qué sucedería si la gravedad fuera cero? Si la gravedad fuera cero, el cuerpo se movería en línea recta por efecto de la velocidad imprimida Entonces, se movería con velocidad constante Si no hubiese velocidad inicial del cuerpo en el eje horizontal, es decir, en el eje X El cuerpo caería libremente, si la velocidad inicial fuera cero, si la gravedad fuera cero Pero como las dos aparecen, uno la gravedad para que caiga en este sentido Y el otro la velocidad para que avance Entonces se suman estas dos características Y generan el sistema de movimiento curvilíneo o semiparabólico Entonces, a medida que avanza, también va cayendo Avanza, cae, avanza, cae, avanza, cae Entonces, en el movimiento semiparabólico, el cuerpo cae de una altura Y avanza a una distancia del punto en el que fue proyectado En el eje horizontal, se mueve con movimiento rectilíneo uniforme Entonces, son dos movimientos por independencia en uno Entonces, uno analiza, cuando analiza el sistema de ecuaciones Analiza en el eje X, como si llevara velocidad constante Y en el eje Y, como si fuera un movimiento en caída libre Por efecto de la gravedad del sistema Aquí vemos la diferenciación de las velocidades El cuerpo tiene tres velocidades La velocidad del cuerpo que trae Que es una velocidad en X La velocidad en Y Y una velocidad real de descripción del movimiento Esa velocidad real no es determinable En los sistemas básicos Entonces, en los sistemas de bachillerato Uno no es capaz de determinar esa velocidad básica Porque necesita otro tipo de ecuaciones Entonces, ¿uno qué hace si necesita saber un valor? Procesa la información en el eje X Como movimiento rectilíneo uniforme Y en el eje Y, como un cuerpo en caída libre Entonces, con las ecuaciones respectivas independientes Hay solo una cosa en la cual se debe tener en cuenta Y es que el tiempo Para todos los procesos es exactamente el mismo El tiempo de caída del cuerpo Es el mismo del tiempo de alcance Entonces, la distancia que recorre el cuerpo en el eje X Es alcance Y la altura de la cual se mueve Se define como caída El tiempo se define como tiempo de vuelo Ese tiempo de vuelo es el mismo Para cualquiera de las ecuaciones Entonces, yo ya teniendo la velocidad Lo único que debo definir es el tiempo En el que el cuerpo está en el aire Para definir el recorrido Entonces, lo mismo Entonces, definiendo el tiempo Que dura en el aire C Desde qué altura fue arrojado O a partir de la altura De la que se lanza el cuerpo Puedo definir el tiempo Usando las ecuaciones De caída libre Y usando las ecuaciones De movimiento rectilíneo uniforme Entonces, no es que sea un solo movimiento Con ecuaciones nuevas Sino son ecuaciones muy conocidas Y características muy conocidas Pero hay que analizarlo En dos fases En el eje Y por independencia Y en el eje X por separado Para tomar en cuenta esa situación